Desde hace unos días un médico certificado del estado de Oaxaca fue aprendido y enfrenta un proceso que podría alcanzar entre 8 y 20 años de prisión. Es el primer médico en México acusado de homicidio o roto, eventual delito grave sin derecho a fianza, debido a la muerte de un niño de 3 años que presentó una reacción alérgica fatal que se llama anafislaxia. A un medicamento es una reacción alérgica a cualquier sustancia. Lo abusan no por impericia o negligencia, por mala praxis, no. Lo abusan de homicidio, homicidio porque en donde operó no contaba con una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es posible que el sistema de salud mexicano no tenga los instrumentos necesitados para hacer frente a situaciones delicadas y urgentes? Los médicos, compañeros, legisladores, no son criminales. No estudian para matar gente. Estudian para salvar vidas. La fracción parlamentaria de Morena en este Congreso espera que este doctor médico salga libre. Tenga un juicio justo por peritos médicos y preparados en el tema, no con un ministerio público que no tenga idea de lo que es la medicina. La infraestructura médica en todo el país está desbaratando, está desmantelada. El sector salud, no solamente el sector salud, el sector de la educación, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, los trabajadores del área del sector energético, todos ellos están trabajando con quien dice, con quien dice, con quien dice, con quien dice con quien dice con quien dice con la educación. Sabemos que en las pasadas comparecencias el secretario de salud nos dijo que requiere 100 millones de pesos solamente para poder dar cobertura total a la Sierra Tarahumara y que vivimos la necesidad de un rescate financiero de la Secretaría de Salud para la compra de medicamentos. Pero también es cierto que los proyectos de ingresos y de ingresos están mal distribuidos. El que actuó con dolor es el gobierno mexicano que no atiende su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna. Es una obligación con pedida del Estado mexicano y que actualmente no cumple. homicidio doloso, homicidio doloso, homicidio doloso el que hace el gobierno del Estado y de la República. nos sumamos también como fracción parlamentaria a la situación que están viviendo los médicos en referente a las condiciones en las que vienen trabajando en últimos meses. Esta soberanía tuvo a bien enviar un exhorto en el cual se solicitaba la creación de la Comisión de Arbitraje Médico desde hace ya más de un año. ¿Cuánto requiere esta comisión? Aproximadamente 3.8 millones de pesos que no se les han podido otorgar, pero sí se otorgan para estar haciendo otro tipo de caravanas. Pero la verdad es que ya los doctores no quieren operar en el Instituto Mexicano de Seguro Social porque no cuentan con las herramientas necesarias, ni con el material necesario, ni con el medicamento necesario para poder sacar adelante ese tipo de circunstancias. Entonces, por supuesto que a nombre de la fracción del PAN del diputado Artega también nos organizamos por su presión. Creo que hoy iban a tratar de suspender esa marcha nacional, los médicos, porque iban a cambiar en vez de ponerlo como homicidio, lo iban a poner como imprudencia. El médico, ningún médico, nadie va a querer matar a un paciente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque si todos los médicos a nivel nacional se ponen en huelga, ¿quién nos va a atender? Y en vez de ser un niño que lamentablemente perdió la vida, es muy probable que seamos más los que tengamos que sufrir estas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.